Pues, hey, ahora todas las mujeres que de verdad un hombre quisiera sentir empiecen a editar por lo que sea yo, tu rana, todas las quieres oír, I don't know, CJ, pues, Josh Para las chicas a su lado se ya quieren tener, mira a un hombre que la haga sentir mujer Si hablan con esa morena mira de cualquier color, la tienes a tu lado brindarle mucho amor Para las chicas a su lado se ya quieren tener, mira a un hombre que la haga sentir mujer Si hablan con esa morena mira de cualquier color, la tienes a tu lado brindarle Don a la mujer que ella quiere tener, mira a un hombre que la haga sentir mujer Empiecen a gritar que yo la quiero oír, si de verdad un hombre se le quieren sentir Don a la mujer que ella quiere tener, mira a un hombre que la haga sentir mujer Empiecen a gritar que yo la quiero oír, si de verdad un hombre se le quieren sentir A la mujer hay que tratar la vida con dulzura, a la mesa hay que tratar la vida con ternura Cuando tú la tienes cerca la empiezas a besar Si no mira otro ocupará tu lugar Cuando se vaya de tu brazo por ella vas a llorar La miras con el otro por ella vas a querer matar Ahora mira, escucha lo que vengo a pregonar A la mujer hay que darle amor Si no le nacen ya sienten dolor A la mujer hay que darle amor Si no le nacen ya sienten nada Se sienten mal si tú no la tratas bien Amor, mira tú tienes que brindarle Se sienten mal si tú no la tratas bien Amor, mira tú tienes que brindarle Para las chicas a su lado ellas quieren tener Mira a un hombre que la haga sentir mujer Si a blanco o a esa morena mira de cualquier color La tienes a tu lado brindarle mucho amor Para las chicas a su lado ellas quieren tener Mira a un hombre que la haga sentir mujer Si a blanco o a esa morena mira de cualquier color La tienes a tu lado brindarle Suena a la mujer que ella quiere tener Mira a un hombre que la haga sentir mujer Empiecen a gritar que yo la quiero oír Si de verdad un hombre ustedes quieren sentir Todas las mujeres que ellas quieren tener Mira a un hombre que la haga sentir mujer Empiecen a gritar que yo la quiero oír Si de verdad un hombre ustedes quieren sentir Todos los días cuando te levantas en la mañana Agarran, mira a tu mujer, le besan la espalda Suavemente te la acercan al oído Y le dicen, mira mami cuánto te amo Yo eres la única mujer que existe en este mundo Todas las chicas a su lado ellas quieren tener Mira a un hombre que la haga sentir mujer Se habla con esa morena, mira de cualquier color La tienes a tu lado, brindale mucho amor Todas las chicas a su lado ellas quieren tener Mira a un hombre que la haga sentir mujer Se habla con esa morena, mira de cualquier color La tienes a tu lado, brindale Todas las mujeres que ellas quieren tener Mira a un hombre que la haga sentir mujer Empiecen a gritar que yo la quiero oír Si de verdad un hombre ustedes quieren sentir Todas las mujeres que ellas quieren tener Mira a un hombre que la haga sentir mujer Empiecen a gritar que yo la quiero oír Si de verdad un hombre se le quiere sentir La mujer es lo más hermoso que mandó el señor Si tú la tienes cerca, trátala bien, por favor Porque si la tratas mal, ella siente dolor Ahora mira, escucha lo que te canto yo A la mujer hay que darle amor Si no le das, ella siente dolor A la mujer hay que darle amor Si no le das, ella siente... Te siente mal Gracias por ver el video